Lejos de ti Luz a mis ojos y a mi cuerpo vida Lejos de ti parece que mi alma De pena, de pena y de dolor está por mi vida ¿Por qué dejar de amarte si tú eres? Mi empelezo, mi dicha y mi alegría Tú eres el sol que mi existencia alumbra Tú eres la estrella que mis pasos guían Tú eres la estrella que mis pasos guían Ven por piedad No tardes, amor mío Que vivir separados no podemos Pues formamos los dos una sola alma Y un solo, y un solo corazón Los dos tenemos Venmo